Uno de los mayores problemas en la Argentina No se enojen por lo que voy a decir, es como se informan Las tomas de tierra son ilegales, la ley las prohíbe La gente no cree en la justicia, Berni No digo que son todos iguales No, pero imagínese No, pero imagínese Apaguemos, cerremos el programa y vayamos No, pido que lo habilite Porque aunque usted no quiera, nosotros estamos aquí presentes Me cargaba el presidente antes diciendo No se pare que no sale en la televisión Si no salimos en la televisión, nos invisibilizan De hecho, de ese vuelta, diputada, presidenta Hacia su izquierda, yo no estoy presente Y cuando yo no estoy presente, no están presentes 250.000 bonaerenses que me votaron Y cuando no está presente la mitad del recinto No están presentes 10 millones de argentinos que nos votaron Y nos pidieron que acá defendamos su voz Aunque usted no nos escuche Y estoy convencido que la justicia federal hay que cambiarla Y el que más debería celebrar es Macri Porque con esa reforma lo que le estoy garantizando a Macri Es que no hacer con la justicia federal Lo que Macri hizo con la justicia federal contra sus enemigos Y dice, él debería estar celebrando la reforma Hola, ¿cómo están? Buenas noches Bienvenidos a Nada Personal Todas las voces, todas las noches ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo va? Buenas noches Bueno, así la tele en cuarentena o no cuarentena No sé, como, viste, nos vamos turnando Dos columnistas Pocos camarógrafos, pocos técnicos Pero un gran invitado Te pido que me pongas la música Que ya lo voy a presentar Ahí está Hoy lo tenemos en vivo Ponchámelo a Waldo Wolf El hombre que se le paró de manos El presidente de la Cámara de Diputados Ahora lo acusan de haber pasado el teléfono de masa, señores Él lo niega y, por supuesto, va a llevar al diputado Que lo acusa a la justicia Es polémico, es pasional Y para mí la nueva voz de la oposición Waldo, buenas noches ¿Cómo estás? Bienvenido a Nada Personal ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Ahora sí bajó un poco la música, pero no escucho ¿Cómo estás, Waldo? ¿Qué semana? ¿Qué días? ¿Qué intensidad, Waldo? ¿Cómo describís estos últimos días de la Argentina Con lo que pasó el otro día en el Congreso? Esquizofrénicos Lo escuchaba al presidente de la Nación Recién gritando Y hace una semana decía que el que grita no tiene razón Pero hoy a la mañana fue a la fábrica de Peugeot Y habló de Ford Y ayer dijo a la mañana que no había Habido sesión en el Congreso Y no se habían aprobado las leyes Y a la tarde que se habían aprobado Y que había habido sesión Y yo estaba presente en el recinto Con todo mi bloque Mi interbloque Representando a 10 millones de argentinos Y en el tablero de control no estábamos presentes Y en la Argentina El presidente dice que no hubo cuarentena Y mi solidaridad con el padre de Solange Que él dijo que no conocía el caso de Solange No hubo cuarentena Pero hubo un padre que no pudo enterrar a su hija Como un montón de ciudadanos No podemos enterrar a nuestros seres queridos Y lo mínimo que pedimos es que no nos falten el respeto Que no nos tomen de tontos Así que hoy nosotros la clase política Todos Y después vemos adentro Quién tiene que dar responsabilidad No estamos a la altura de las circunstancias Como sistema democrático republicano Porque no estamos funcionando La gente en la calle está mal Está nerviosa Se le falta el respeto El aire de la vereda No contagia Y el aire De los patios en los restaurantes Contagia La casa mía Yo tomando Las decisiones de cuidar a mi familia Y ustedes la sucia en la casa El Estado tiene que intervenir A ver si cumplimos No con los requisitos Pero el Presidente de la Nación En las notas que da Que dicho sea de paso Seguramente mi equipo me estará mirando Y se estará agarrando la cabeza Porque no es bueno Que un diputado Hable del periodismo Cuando se sientan con el Presidente Haganle preguntas Haganle preguntas Pregúntenle lo que le gustaría saber a la gente Un Presidente no puede decir Que no hay cuarentena Mientras se entierra gente Sin que podamos ir a despedirla Alguien le tiene que repreguntar Y decirle Señor Presidente Usted está desnudo No le puede faltar el respeto así A la ciudadanía Porque si estamos todos de acuerdo Que estamos en un problema Nos ponemos todos Al mismo lado de la mesa Ahora si en medio del problema Aparece gente incoherente Que raya la locura Y que conduce el país Estamos en problemas Ahora Te estoy escuchando con atención Antes de ir a los tapes Que tenemos De Waldo Wolf Y además con lo que ayer Dice el Presidente Yo la verdad que la entrevista Como la entrevista Iba en simultáneo Casi con nosotros No la pude ver Y vi fragmentos Y después la leí Pero digo Lo que decías La cuarentena La no cuarentena La toma de tierras Es ilegal Pero primero No lo es Digo la verdad que estamos Muy psiquiátricos todos Ahora Antes de ir a la presentación De Waldo Con lo que pasaba hoy Que lo acusaron El diputado Jorge Donofrio Lo acusa De haber pasado el teléfono Además Todo parece una gran estudiantina Pero es la Argentina Es la realidad Digo con respecto Que lo hiciste Lo mencionaste recién Waldo Cuando el Presidente Dice que no está al tanto Del caso de Solange ¿Realmente crees Que no estaba Que no estuvo al tanto O quiso Como pasar por encima El hecho Para no cuestionar Ni a la policía Ni a las autoridades Ni al gobierno De Córdoba Digo Le salió mal Pero lo habrá querido hacer Por bien Porque de ninguna manera Se puede entender Que él no esté al tanto O que un colaborador No le haya dicho Quién era Solange Y lo que pasó Con un caso Que tuvo interés nacional Sí, primero te voy a aclarar Hoy un diputado provincial Que no lo voy a hacer famoso Dijo que yo pasé Los teléfonos de Massa Digo, yo tengo fueros Pero mi teléfono Lo puede venir a buscar Cualquier juez federal Ahora que está abierto Lo llamé a Massa Antes cuando estábamos Antes del aire Vos viste que me sonó El teléfono y me retiré Espera, no contestes todavía Espera, espera Porque ponemos el tape Y ya explicamos Todo lo que pasó Con Waldo Wolf Y este diputado Que lo acusa De haber pasado El teléfono de Massa En el Congreso Vamos a verlo Ahí me dicen Dicen que el diputado Provincial Donofrio Del Frente de Todos Acaba de decir En la sesión De la provincia Que fui yo El que divulgó El teléfono Del presidente De la Cámara Sergio Massa Del cual recibió Amenazas Espero que tenga Alguna prueba El diputado al respecto Mi solidaridad Con el diputado Massa Miente, miente, miente Que algo quedará Diputado Donofrio A ver, antes de meternos Con el tape de cuarentena ¿Nos podés explicar esto? No, si no le quiero dar Nada Un diputado que dice Que yo pasé el teléfono Lo llamé a Massa Me sonó el teléfono Antes que Lo cuento Estábamos charlando Acá en la previa Y dijiste disculpen ¿Te fuiste a hablar con Massa? Sí, pero se cortó No pude hablar con él Porque lo llamé Para que llame A un diputado provincial De frente de todos Y le pida Mi teléfono está a disposición Yo hace 5 años Que hago política Hay gente que me quiere Y que no Pero yo no tengo No hago No tuiteo Con una cara de troll Soy yo Y vivo en mi casa No vivo en Puerto Madero En un departamento Que me prestó Ningún contratista Haber estado en mi casa Está en nombre mío Todos saben donde vivo Porque es público Vivo en Vicente López Mi oficina está en Núñez Así que Lo llamé a Massa Primero que me solidaricé Públicamente con él Para que frene a sus diputados Porque no tengo ningún problema En hacer política A la luz del día Yo tengo una excelente Relación personal con Massa Y jamás me metí En su vida privada No tengo nada que explicar Porque es una patraña Como yo hoy represento A muchísima gente Con mi voz Necesitan ensuciarte Pero por eso Para no ser famoso Este muchacho Que no se quiera Hacer famoso conmigo Diciendo que yo Pasé el teléfono De Sergio Massa Y que traiga una prueba Qué vergüenza Que da todo Porque yo se lo digo A cada político Cuando viene Gualdo Con todo lo que Está pasando la gente Con lo mal que estamos Con la tensión Con la gente desocupada Bueno Ahora vamos a hablar Un poco con el Tepic Vamos a poner el presidente Que dice que no estamos En cuarentena Y yo preguntaba ayer Se lo decía a Bernie Que después se enojaba conmigo Por el tema Yo le decía ¿Por qué hacen la reforma judicial Para los poderosos Y no para la gente Para la justicia de la gente Nos enojamos Porque yo le dije Que la gente Para mí la mayoría Aunque no son todos Los jueces iguales No creen en la justicia Por eso hay que reformarla El presidente decía Que había una cuarentena Que no es cuarentena Mientras tanto 9 de cada 10 tipos Tienen que cerrar Sus empresas Sus comercios Solange no pudo ver A su papá Digo Cuando el presidente Dice que no estamos En cuarentena ¿Cómo nos tenemos Que tomar eso? Digo Pienso Ni siquiera nosotros Que somos unos privilegiados La gente que realmente Lo está perdiendo todo En esta cuarentena Que para él no es cuarentena Bueno Yo te lo dije Yo no me desentiendo A mí me da vergüenza Estar discutiendo estas cosas Me da vergüenza Este doble discurso De que un día te dice Quiero cerrar la grieta Y al otro día Sale a pegarle A la ciudad de Buenos Aires Diciendo que le da vergüenza A la ciudad de Buenos Aires Está entera Que le da culpa A la ciudad de Buenos Aires Yo creo que estamos Ante Primero estamos Ante la discusión Si queremos vivir En una democracia republicana O no Hay una gran parte Del país que quiere Y una parte que no A mí me llama la atención El presidente Yo lo digo de verdad Creo y trato De ser coherente A lo largo del tiempo Y es lo que he sostenido A mí me preocupa El presidente de la nación Me preocupa El presidente de la nación Porque la imagen Que está dando Es mala Pero ¿Qué está sugiriendo Diputado? Porque ya Lo dijo en el comienzo Está sugiriendo Que no está en su facultad Que no está en su cal ¿Qué es lo que está sugiriendo? Yo no sugiero Dígalo Porque lo sugirió varias veces Como que se equivocó Empezar Caruso No me dé órdenes Dígalo Es una orden No, no le doy órdenes Pero me parece que lo que dice Tiene peso Usted es un diputado nacional Pero lo que dice El presidente Tiene peso El presidente Ya explicó El presidente ¿Usted se exégeta El presidente? ¿Usted se exégeta El presidente? No, de ninguna manera Bueno El presidente dijo Se levanta a la mañana Y dice que no hay cuarentena Dígaselo a los 61.000 Pero ayer explicó Me deja terminar Porque si quiere Sabe que Si quiere Avíseme Sabe que vamos a hacer algo Cuando usted termina de hablar Golpea la mesa Y hablo yo Hacemos una cosa Golpea la mesa Un toque Ponemos el tec El presidente Hablando en a dos voces Sobre si hay o no cuarentena Y ya seguimos debatiendo Un tema interesante Que nos preocupa Y nos ocupa a los argentinos No llevamos 160 días de cuarentena La verdad no hay cuarentena Ustedes vienen por la calle Y ven todo lo que pasa No hay cuarentena No, no hay cuarentena Está fenómeno aquí Los diarios publiquen 160 días de cuarentena Pero es mentira Es falso Y precisamente Si tuviéramos cuarentena Seguramente No tendríamos ninguno De los problemas Que estamos teniendo Porque los problemas Que estamos teniendo Son derivados De la mayor circulación De la gente Y del mayor contacto De la gente entre sí Uno de los grandes problemas Que tuvo en la Argentina La pandemia Es que se politizó Y la oposición Y muchos sectores Factores de poder Lo utilizaron Como un mecanismo De ataque al gobierno Y de repente Nosotros nos convertimos En personajes insensibles Que queremos tener A la gente encerrada Inventaron la imbecilidad De la El enamoramiento De la cuarentena ¿Quién se puede enamorar de eso? El padre de Solange Mousse Pablo Sí, Pablo Que yo creo que Todos sufrimos por él Uno Que nunca pase a nadie Que muere un hijo Como un novio O la hija de cáncer No pudo llegar Conozco muy por encima Lo que pasó Pero ¿Qué le puedo decir yo? Es el padre Es un padre Que perdió una hija ¿Qué le puedo decir? Yo no puedo estar a su lado ¿Puede haber botón rojo? Como usted dijo ¿Se puede aplicar? Claro que sí Claro que sí Porque yo no voy a Hacer que todo No voy a dejar que todo El esfuerzo que se hizo Se pierda Recién por la cucaracha Me decía mi productor Que leyera Porque tengo acá La carta abierta La señora presidenta Alberto Fernández Que le escribe El padre De Solange Pablo Pero la verdad Me da pudor leerla Prefiero evitarlo La encuentran En las redes sociales En los diarios Es muy fuerte Es muy fuerte Yo lamento Lo que dijo el presidente Porque calculo Que estaba al tanto Y bueno nada Es en vivo Yo entiendo Que debe estar También desbordado Waldo Para darle una favor Al presidente Pero es muy chocante Eso y es muy chocante Lo de la cuarentena El confinamiento La cantidad de dinero Que está perdiendo la gente Pero lo explicó Si no podemos velar A la cuarentena Quiero cerrar la idea Porque el presidente Lo explicó A vos te puede gustar o no La explicación Que al presidente El presidente fue muy claro Y dijo Bueno cuando hablamos de cuarentena Hablamos de una profundidad En el aislamiento Que hoy no tenemos Y explicó a continuación Que si tenemos la cantidad De casos que tenemos Y por ende la cantidad De muertes por COVID-19 Tiene que ver Porque aumentó la circulación Después podés discutir Si el presidente Debería haberse puesto Más firme antes Si debería haber permitido O no Que distintos distritos Estamos encerrados Por mandato del gobierno Estamos encerrados Pero Vivi Me parece muy claro Te puede gustar o no Pero está absolutamente claro Que no es lo mismo Que ocurría en los primeros dos meses O en los primeros meses O cuando se fuese A ver Me gustaría saber Lo que piensa Waldo Wolf Que lo hacía No es la misma Pero qué querés que haga La gente Que se quede de verdad Encerrada Y no puede ir a salir A hacer las compras A ganarse el mango De cada día Lo que pasa es que Hasta cuándo No, lo que pasa es que La gente que efectivamente Puede hacerlo Y está en condiciones De hacerlo Debería Porque es La política sanitaria Más efectiva Que ha habido en el mundo Respecto a este tema Ahora Hay una enorme cantidad Yo le pido al diputado Que no me burle Por millones de habitantes Tenemos la cantidad De muertos Que tiene otras partes del mundo Waldo por favor Por favor Porque encima Perdón Perdón Miren la cara de Waldo Yo digo lo que pienso Con humildad Y trato de hacer un análisis Pero no me burle Porque me parece que no es justo Usted está burlando Usted es diputado de la Nación Yo soy un mero panelista De televisión Conteste Yo creo que Yo creo que vos Estás burlando a la ciudadanía No, no diga eso Yo creo que vos Estás burlando Dejame de terminar Yo creo que vos Estás burlando al señor Que está en la casa Y cerró el negocio Creo que estás burlando Al padre de Solange Que no pudo al entierro No diga eso Es demasiado Creo que te estás riendo No cruzó una línea, diputado Creo que te estás riendo Creo que te estás riendo Del tipo que tuvo que cerrar el negocio Creo que te estás riendo De un millón de ciudadanos En la Argentina Que perdieron su trabajo formal Si usted dice eso Cuando vos le decís Y le explicas la realidad Creo que te estás riendo Como el presidente de la Nación Cuando dice No es para deprimirse Esto no es para angustiarse Primero quiero decirle Que voy a seguir dialogando con usted Con el respeto que yo le tengo Pero usted me acaba De faltar el respeto Y no se lo voy a permitir En esos términos Que usted diga Que yo le estoy burlando Me estoy burlando de la gente O del papá De esa criatura Pero yo me meto Y para decir que no hay cuarentena Es una falta de respeto No, porque esa es la discusión Que hay en el mundo No es una discusión de la Argentina No es una discusión de Buenos Aires Estamos viviendo en la Argentina Y es el presidente que tenemos No es un capricho De presidente de la Nación En el mundo se está discutiendo esto Hoy hay una enorme cantidad De provincias Que vuelven a fase 2 Que vuelven a fase 1 Perdón, ayer dijo Que cuando quiere Toca el botón rojo ¿De qué se trata Esto del botón rojo? Volver a fase 1 La fase 1 Es lo que tuvimos Durante mucho tiempo En la Argentina Mal que algunos Ahora lo nieguen Inclusive en el mes de julio Tuvimos una etapa de fase 1 Sí, que funcionó muy mal Lo que pasa Lo que pasa Pablo Es que instalar El debate de la no cuarentena Nuevamente Pero es que Si vos por cuarentena Entendés Pero dejame terminar Es una estrategia del gobierno Es una estrategia del gobierno Para no asumir el fracaso De la estrategia oficial Porque lamentablemente La estrategia del gobierno De la cuarentena Estricta y eterna Fracasó Y los números Están a la vista Hoy tuvimos récord de contagios Lo que hoy ocurre Es lo que comprueba Que no hubo cuarentena Javier Que no hay cuarentena De esa característica No es una buena estrategia Negar la cuarentena ¿Sabes por qué? Porque en definitiva En definitiva Están responsabilizando A la gente Del fracaso De la estrategia del gobierno Es a quienes han horadado Las medidas más efectivas En el mundo Para tratar de que no haya La mayor cantidad de muertes Que es lo que hay que evitar Ya está todo colapsado Uno ve terror sanitario En todos lados Pero se hicieron todo lo posible Para horadar Es el único instrumento que sirve Me quiero ir ya con Waldo Wolf Al living Porque ya estoy así Me quedé de Caruso Le hicieron agujeros Al gote Ahora se llena algo De ese chico Se está llenando de agua El botón rojo para Caruso Poneme el tape De más y ya me voy al living Con Waldo Wolf Diputado Wolf Diputado Wolf Siéntese Que igual sale en la tele Lo mismo Siéntese Pido que lo habilite Porque aunque usted no quiera Nosotros estamos aquí presentes Me cargaba el presidente Antes diciendo No se pare Que no sale en la televisión Si no salimos en la televisión Nos invisibilizan De hecho De ese vuelta Diputada Presidenta Hacia su izquierda Yo no estoy presente Y cuando yo no estoy presente No están presentes 250 mil bonaerenses Que me votaron Y cuando no está presente La mitad del recinto No están presentes 10 millones de argentinos Que nos votaron Y nos pidieron Que acá Defendamos su voz Aunque usted no nos escuche Además de paciencia Voy a tener que cambiar Mi celular Porque se ve que Lo repartieron Algunos de los que se fueron Del recinto Y están mandando mensajes La verdad Qué nivel bajo De algunos dirigentes Bueno, ahora sí A solas Mano a mano Gracias a la mujer de Waldo Que vino Como siempre A acompañarlo Antes de meternos En todos los temas Lo vengo diciendo Hace mucho Tengo la sensación De que nos están Subestimando Demasiado Como pueblo Sí, yo te quiero Aclarar algo Antes de entrar En ese tema Yo no tengo Ninguna guerra Con masa Es más Yo tengo Una excelente Relación personal Con Sergio Así que Nuevamente Mi solidaridad Con él Nunca tuve Una expresión Respecto de su vida Personal Tengo expresiones Políticas Cuando uno hace Política Se expone Políticamente Totalmente Así que No tengo Ninguna guerra Con masa Cerrado el tema Si alguien tiene Alguna prueba De esa barbaridad Además mañana Le meto una denuncia Porque es una Difamación Y ahora es como Una estudiantina Berreta Sí, totalmente Sí, claro Claro que La gente se tiene Que sentir Subestimada Porque No se puede decir Que no hay cuarentena Se puede decir A mi entender Un líder político Que decide Lo que decidió El presidente De la nación Que para mi Está extraviado Para mi Está extraviado Amplíame eso Está perdido ¿Cuándo empezaste A sentirlo perdido El presidente? Mirá Primero Tardaba un año En contradecirse Después tardaba Diez días Cuando dijo Que no iba a hacer Ninguna política Loca Para intervenir Empresas A los diez días Te interviene Vicentín Ahora En el mismo día Te dice Que se trató Una ley Y que no se trató La democracia Es el sistema Es el sistema Que inventaron Las civilizaciones Para que nos ordenemos Los que pensamos Distintos Y tiene como valor central La palabra La palabra Es el instrumento Que se usa Para escribir Los códigos Las leyes No se puede poner Todo en tela De juicio Porque entonces Se gobierna Con la ley De la selva Si yo te digo Que esto es un vaso Y vos me decís Que no Y yo te ordeno Que esto sea un vaso Porque tengo más fuerza Que vos Se terminó la racionalidad Yo voy a la discusión De los periodistas Que es la misma Que estamos teniendo Los políticos Hoy en día Porque estamos todos juntos En esto Es irracional Si el presidente De la nación Decidió hacer una cuarentena Y nos llama a todos Y dice Yo voy a bancarme Esta cuarentena Yo puedo disentir Lo que no puedo Sentarme con él Cuando hay millones De argentinos Afectados por la cuarentena Muchísimo Y que se paren Un canal de televisión Sin que nadie Le pregunte a nadie Y diga No hay cuarentena ¿Cómo que no hay cuarentena? No puedo sentarme Con el presidente De la Cámara de Diputados Y ver El tablero de control La gente no sabe Hay un tablero Donde nosotros Cuando nos sentamos Aparece nuestra presencia Y estaban ausentes Y estamos ausentes Y no estaba ausente Wolf Estaba ausente 10 millones de argentinos Que le dicen Ustedes acá no van a opinar Algunos dicen Ustedes no se vangan Que perdieron las elecciones Perdón Yo estuve el 10 de diciembre Del 2019 Aplaudiendo al presidente Fernández Lo dije en mi discurso Y al comienzo De la cuarentena Estaban todos Bastante aliados Es que es mentira Que nosotros Las elecciones Las ganó el Ejecutivo Pero no entienden Que lo que está en juego Para mí Es el sistema republicano Nosotros También fuimos votados Yo no recibo órdenes Del presidente Ni del presidente De la cámara Para decirme La palabra consenso Significa mayoría Señor La Real Academia Española Dice que la palabra consenso Tiene dos acepciones O unanimidad O hasta que Hace a disenso Y el disenso Lo puede hacer Un diputado O el 45% De la cámara Nosotros dijimos Hay disenso Tenemos que repactar No, vienen Y votan Como nosotros queremos Entonces claro Que está En tela de juicio Mucho más Que el sistema republicano Está en tela de juicio De la racionalidad Vos tenés una ministra De seguridad Que dice que la toma De tierras No es función No es atributo De la seguridad Defenderla Del ministerio de seguridad Yo te pregunto Pero 24, 48 Después dice todo lo contrario ¿Qué argentino Va a comprar O va a invertir En donde están tomando tierras? La gente que Se le da trabajo Con Las inmovilidades Los remiseros Los mozos Lo que hacen hoteles No entienden Que esto Deteriora La seguridad jurídica Y la seguridad jurídica Trae hambre Porque nadie Invierte en la Argentina Entonces Yo te explico Lo que le pasa Lo que yo creo Que le pasa al presidente Para mí el presidente Ha sido una enorme decepción Porque a mí No me gusta el presidente Pero puedo decir Bueno, hay un presidente Que es coherente Con un proyecto De 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 País ¿Cuál es el proyecto De país? ¿Cuál es? Se puede tomar Pero esto no lo pensabas Antes de que ganara No, no, sí No pensabas así El presidente Lo empezaste a pensar En los últimos meses No, el presidente Nunca tuvo la oportunidad El presidente siempre Administró el poder De un tercero El presidente Era el gerente De Cristina Fernández de Kirchner Cuando era Jefe de gabinete O de Néstor Y ahora lo sigue siendo El presidente El presidente tuvo la oportunidad Y todavía la tiene Cada vez menos De ponerse los pantalones Y decir Yo soy el presidente De la nación No me pueden manejar Absolutamente todo Los argentinos Estamos en medio De una guerra ¿Vos sentís que lo manejan El presidente? Sí, claro ¿Quién lo maneja? Cristina Fernández de Kirchner Le da órdenes El presidente Hoy no tiene Cristina Fernández de Kirchner Ha sido muy inteligente Sagaz Sagaz Ha licuado de poder Al presidente de la nación Esta es mi lectura Y al que no le gusta Lo lamento Pero es mi lectura Y le va a la luz del día No me escondo detrás De un avatar Para hacerlo El presidente de la nación Llegó por mucha gente Que decía Alberto Fernández Es distinto Amigos míos Familiares míos Parientes míos Sí, sí, totalmente Que me decían Es distinto Y hoy me dicen Tenés razón Es igual Presidente de la nación Que agrede a la gente Que te dice No hay que angustiarse En todo caso Yo sé la angustia Que tiene usted Empatizá con la gente Pero porque lo sentís Salí del castillo Que tenés alrededor A ver, pero sentís Que se le fue de las manos Porque al comienzo Inclusive La imagen de él Era muy positiva Cuando se mostraba Con Kicillof Obviamente con Larreta La oposición Como dijo un día acá Mario Negri Métanse la grieta En el garage Estamos colaborando Como oposición Y de repente Empezaron con que el presidente Se enamora de la cuarentena Y empezó O se siguió enamorando Y empezó a ver Que la gente Empezaba a retomarse Porque la gente Apoyó Todos apoyamos La cuarentena En un principio Hasta que empezamos A ver que el tiempo Pasaba Y ya casi perdimos Entre comillas Medio año De nuestras vidas Y lo que nos dice Es que no estamos En cuarentena Cuando tenemos Cuando tenemos Un montón De libertades Restringidas Cuando no podés Velar un muerto Salvo algunas excepciones Ahora Cuando te fundiste Yo decía ayer Que me parecía Un patriota Que no lo conozco El dueño de la biela Que lo vi Llorando Lo otro día En un móvil En un programa Diciendo Que está endeudado Que bancó A los empleados Hay mucha gente Que quiere hacer patria Y que nos digan eso Es como un cachetazo A los que estamos Haciendo todo lo que podemos Mira Esto que te dio El valor de la palabra La cuarentena De hecho nosotros La apoyamos La cuarentena Totalmente Mario Negri fue Y le dijo Por eso no es que La oposición No estuvo de acuerdo En determinadas cosas Cuando dicen Que no acompañan Acabamos de votar ¿En qué momento Dijeron basta, Waldo? No, no No hay un momento En que dijimos basta Vicentín Bueno, Vicentín Fue una La reforma judicial A la fuerza Es otra Que te metan En 15 minutos 900 jueces Mira Ellos dicen Que nosotros Esto es una frase De Sobrel Zuccaría Una diputada Que dio un discurso Muy interesante Antes de ayer En la cámara Ellos dicen Que nosotros Judicializamos La política Ellos están Politizando la justicia Y además Están mercantilizando La república Antes se hablaba ¿Te acordás de la ley Banelco? Donde se compra Ahora te compran con jueces Y te lo dicen A los dos del día Desembosadamente Ey Hay que hacer votar A diputados De la provincia de tal Mandame 10 jueces ¿Cuánto pesan? Mil palos al año Listo Dale 10 jueces A tal provincia Estamos todos Con la tuya Con la mía Con la que pagamos impuestos Utilizan nuestros recursos Para perpetuarse En el poder Dando dádivas Entonces Yo no lo conozco Alberto Fernández Y de verdad Yo quisiera Que le vaya a Bárbaro Pero Él no se da cuenta De lo que opina Una gran parte De la ciudadanía Que está poniendo Entera de juicio Su coherencia Que está poniendo Entera de juicio Su independencia Un día Un día dice que no grita El otro día te grita Un día te dice Que está de acuerdo Con la toma de tierra Y el otro día Dice que no Mirá Vos decís Recién Yo no la leí La carta del padre No Yo la tengo acá Pero es muy dura No, no, está bien No, no, no No la voy a leer Pero es muy dura Es muy dura ¿Cómo podés decir Que no hay cuarentena? Es preferible que digas Mirá Yo me hice cargo De la cuarentena Y tiene sus costos Y otra cosa Te digo La cuarentena No se puede sostener Tanto tiempo Pero porque está aprobado También Yo soy licenciado En administración de empresas Pido disculpas Si digo algo Que no corresponde Pero eso en función De lo que me puede instruir Estos días Donde creo que todos Fuimos estudiando cosas La cuarentena No se puede aplicar eternamente Por eso Hay tiempos Y hay antropólogos Que estudian Cómo la gente Puede mantenerse En esta conducta Y además Lo que está en discusión Es si el Estado Es eficiente Imponiendo cuestiones Que son atributos Inherentes A las libertades individuales Si vos me explicás a mí Que no es bueno Que en mi casa Y me lo explicás A través De comunicados oficiales A través de la televisión La radio En los colegios Whatsapp Todas las redes Que en mi casa No es bueno Que haya reuniones sociales Yo no las voy a hacer Porque en mi casa Están mi mujer Y mis hijos No tenés que ponerme A cazar policías Quien está en la casa Porque los policías Terminan cazando gente Porque ven que El ministro de seguridad Anda armado Corriendo gente Si vos le decís Al dueño de un restaurante Cumpla con este protocolo Tanto por mesa O no por mesa Parados Y en la vereda El mismo dueño Del restaurante Lo va a hacer Porque él trabaja ahí ¿Vos te crees Que él va a querer Que se contagien En su restaurante Y que se contagie A él en su restaurante Entonces acá Lo que está en tela De juicio Es si el Estado Tiene la suma Del poder público Y tiene eficiencia Hoy Está claro Que no tiene eficiencia Mirá Lo voy a decir claramente Yo no tengo dudas Que el presidente De la nación Habrá tenido buenas intenciones Al implantar la cuarentena De verdad No tengo dudas ¿Cómo no va a querer Cuidar a todos? Le fue mal Tiene que llamar a todos Y decir Mirá Me fue mal Porque por más que Cierto periodismo Lea comunicados Diciendo No fue bien No fue bien Hoy estamos Entre los 10 países Que más contagios Por millón tenemos En el mundo Y entre los 10 países Que más muertos Por millón tenemos Cada millón tenemos En el mundo No nos fue bien Vos me preguntas Alberto Fernández Quería que nos vaya mal No, ¿Cómo va a querer Que nos vaya mal? Ahora no me convenzas Que te fue bien Porque hasta que vos No identificás tus problemas No los podés resolver Y si tenés pensado Apretar el botón rojo Cosa que yo no sé Si corresponde o no Porque no soy sanitarista Entonces ¿Pero crees que es una posibilidad? No lo sé Pero llamá A la oposición Explicanos Y decime Para hacer esto Yo voy a necesitar apoyo Porque hay en juego Muchas cosas No salgas por televisión Levantando el dedito Y dándonos clase Porque hay tres dedos Que te apuntan a vos Vos no podés decir Que no hay cuarentena Pero no me hacés un daño a mí Se hace un daño Él Porque su credibilidad La gente se le ríe Y me parece que no hay nadie Que se lo esté diciendo Y yo Que no soy autoridad De mi bloque Que soy un tipo normal Que se involucró en política Que vengo de la actividad privada Se lo digo de corazón No es por ahí Yo no tengo ningún problema Yo u otro referente En juntar y explicar Pero no a la fuerza Yo te hago una pregunta La mesa del hambre ¿Se reunió alguna vez? La mesa de la concertación ¿Se reunió alguna vez? ¿Para qué nos llamó a la oposición? Creo que ahora se juntan De manera virtual Una vez por mes ¿Para qué nos llamó a la oposición? Solamente para dar malas noticias Una vez cada dos semanas Llama Al jefe del distrito Más importante gobernado Que tenemos nosotros Que es Horacio Rodríguez Horacio Rodríguez Como un señor Haciendo Uso de su responsabilidad De gestión Va Y cada vez que sale El otro día le pegan Sale Luana Volnovic Diciendo que En la ciudad matan a los viejos Sale diciendo Que le da vergüenza Lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires ¿Qué quiere? ¿Que rompamos las cloacas? ¿Qué quiere? ¿Que saquemos el pasto? ¿No es mejor Decir La verdad En Buenos Aires Han logrado un montón de cosas Que bueno sería lograrlo En mi provincia Soy diputado nacional Por la provincia de Buenos Aires 47% de la provincia No tiene cloacas La gente va de cuerpo En un balde La gente en la provincia No es que no funciona Porque Axel Kicillof Haga un mal gobierno No funciona Porque vive así nada Y porque es peor Meterla dentro de la casa Que sacarla Totalmente Porque dentro de la casa Se queda Y tienen que dormir En un cuartito Entonces hasta que No digamos que Esto es un vaso Listo Esto es un vaso Esto es cuarentena Funciona De esta manera No ha funcionado No ha funcionado Podés hacerlo a la fuerza Pero no estamos todos locos Mientras vos hablabas Y ahora vamos al tape Con algunas definiciones políticas Del presidente Ayer en A Dos Voces Estaba leyendo un poco La carta del papá De Solange Y sobre el final Dice muchas de las cosas Que vos decís No habla de justicia divina Y dice que no le cree nada Al presidente Que es mentiroso Igual se lo voy a decir Yo digo No es bueno que el presidente Este débil Y no es bueno que el presidente Está haciendo el papel Que está haciendo Y le vuelvo a decir Alguien lo asesoró Que diga eso El señor es padre ¿Cómo le voy a decir Que él no tiene idea del caso? Fue un caso resonante Fue un caso que nos partió el alma Todo Y no tengo duda Que él también No tengo duda Que él también Porque a nadie No le puede A nadie A todo el mundo A nadie A ningún ser humano Y mucho menos a alguien Que tiene un hijo Que no le puede partir El alma eso que pasó Entonces Está mal asesorado Entienda que hay alguien Que lo está asesorando mal Hay mucha gente Que piensa esto de usted Y créame Yo Pertenezco a otro partido Ahora, ¿quién lo puede asesorar mal? Porque más allá de que te asesoren Uno tiene que tener Un sentido común Y un criterio, ¿no? Uno es uno No lo sé Por eso tampoco quiero Que sea a cargo El presidente de la nación No lo sé Vamos a las definiciones políticas De Alberto Fernández Ayer en las dos voces La ocupación No es algo Legalmente permitido Uno puede encontrar Argumentos Del momento De mucha gente Que padece Y que tiene Yo creo que nadie Está contento De poner una carpa En medio de un campo Para poder pasar la noche Es un delito entonces Yo tengo una relación No con la ministra Pero Eso la ley Lo prohíbe Efectivamente Todos los días Hay un delito grave En la provincia Sí, sí Estamos preocupados Por eso Por eso justamente Hemos destinado Recursos importantes De la nación Para ayudar Al gran Buenos Aires El viernes El viernes Lo vamos a anunciar Con Axel Siempre creí Que Que los cepos De esta naturaleza Son malos Yo lo heredé Y heredé un país En términos de reserva En caída libre Yo no potenciaría El cepo No lo haría Más grave Tenemos que ver Cómo nosotros Empezamos a acumular dólares Y esa es la solución ¿Puede devaluar El otro No No está en mis planes No está en mis planes Un gran objetivo Suyo es terminar Con la grieta Sí Hoy estamos peor Que nunca Sí, ustedes ayudan Un montón Y vos confesás Yo voy a hacer Todos los esfuerzos Que estén A mi alcance Para que la armonía Y la convivencia Democrática Existan en Argentina Pero no me voy a callar Las cosas que veo No me voy a callar Yo no me voy a callar Si veo Que un presidente Desde Suiza Celebra Que la gente Salga a contagiarse A las calles Y los felicita Y les dice Que están reclamando libertad ¿Qué libertad? No me voy a callar Algunos descubrieron Que la grieta Es un gran negocio Cambiamos Lo descubrió En su momento Lo explotó Durante cuatro años Primero lo descubrió Kirchnerismo Sí, pero Miren Si quieren Les digo que sí Pero nadie Lo aprovechó Y lo explotó Como el maquinismo Nadie ¿Qué querés decir Con respecto A lo que escuchamos Hueldo? No, yo pensaba ¿Qué hermoso debe ser Ser presidente De la Argentina? Uno llega A través de su ideología Y de un partido político Pero el día Que te sentás En el sillón De Rivadavia Si sos el presidente De todos los argentinos ¿Qué es el macrismo? No sé Que los macristas No tienen hijos Los guineristas No tienen hijos Nadie puede celebrar El conflicto No nos ha ido Igual dijo recién Que quería cerrar la grieta Con eso nos cierra Eso lo dice Diciendo que Digo ¿Sabés qué? Me voy a correr Que soy del PRO ¿Algún independiente No puede creer Que en esta grieta Tenemos responsabilidad Todos? ¿No debería él Que es el presidente De todos los argentinos Un hombre que tiene La suma del poder público En el poder ejecutivo Ponerse por arriba? Cuando habla Del kirchnerismo Y cuando habla Del macrismo Y apunta Contra el macrismo Contra el PRO Contra... Junto dijo Cambiemos ¿Entiende que Le está pegando A 10 millones de personas Que votaron A nuestro espacio político? Y que él tiene La posibilidad de decir Hoy soy de todos los argentinos Llegué a través Del frente de todos Pero hoy tengo La necesidad De terminar Él es el... No hay teoría De los dos demonios Él es el presidente Del poder ejecutivo Y ganó Y ganó en buena ley Y sería bueno Que lo entienda Porque a veces parece Que no lo entiende Él me da la sensación A mí Que él cree Que es el presidente Del frente de todos Nada más Entonces Es mentira No parecía ser así Al principio De su mandato ¿No? Es mentira Lo que él dice Que quiere cerrar la grieta Cuando dice Que le da culpa A la ciudad de Buenos Aires Macri quiere cerrar La grieta No, eso tenés que preguntárselo A Macri Yo no Si hay algo Mirá A mí a veces ¿Qué te parece? Es que ¿Por qué uno a veces siente Que nadie quiere cerrar la grieta? No, no, no Es un gran negocio Para alguien la grieta Yo creo que Menos para los ciudadanos Es que ¿Qué es la grieta? La grieta tiene que estar Administrada a través Del respeto Por el sistema Republicano De por ese independiente Mirá Yo te contaba Yo en el 2019 Fui a aplaudir al presidente Cuando ganó Y en el 2015 Cuando asumió Macri Estábamos solos nosotros No estaba al frente de todos Reconociendo el traspaso de mando Uno de los hechos Que definen una república Por antonomía Hacia la sucesión El traspaso del poder Y en el 2017 Acerle veía Algunos diputados Que se decían Que nosotros No queríamos sesionar Yo estuve en el 2017 Cuando voté la reforma previsional Y a la noche salí disfrazado De policía De la cámara Con el gordo de Montenegro A ver como Estaban los Policías nuestros En el hospital Churruca Porque no podíamos salir Y yo vi como crujía La democracia Y entraba El Hoy secretario De Derechos Humanos Pietra Gala Y la hoy Tercera Vicepresidenta De la cámara Cecilia Moró Y decían Hay muertos en la plaza Querían muertos en la plaza Y nosotros Ahora No tiramos piedra Ayer fuimos Y defendimos En la banca De una manera escandalosa Que no nos quedaba otra Decir El videíto que hice yo ¿Vos te pensás que a mí me gusta Ese videíto que hice? Yo me puse a pensar Porque tengo mis características Digo ¿Cómo le explico a Doña Rosa Este absurdo? Le tengo que El presidente de la cámara Me decía Siéntese Usted está ausente Es un país donde Yo no lo usé Ni lo voy a usar Leán entre línea Un país donde Decir vos no estás Pasó mucha sangre acá ¿Cómo me vas a decir Vos no estás? Yo no pienso igual que vos Discutamos a ver si esta Sesión Es o no virtual Digo Las gritas no son malas Lo que hay que hacer Es administrar las gritas De hecho El hombre inventó La democracia Para administrar Las diferencias Antes iban a la guerra Ahora se va a votaciones Ahora se va a un recinto Ahora se gana o se pierde Y si me toca perder Una votación Voy Como fue todo mi espacio En el 2019 Y aplaudió al presidente Y le votó las emergencias Y lo acompañó En el comienzo de la cuarentena Ahora parece que a vos No te están yendo bien las cosas Y en vez de llamar A vos te sirve la grieta Porque tenés que buscar A un culpable ¿Qué culpa tenemos nosotros Si no funciona la cuarentena? Ahora en esas 7 u 8 horas Que no sesionaban ¿De qué hablaban? ¿Qué hacían? ¿Con quiénes hablaban? Contale a Doña Rosa Como decías recién, Hueldo Nosotros somos 116 diputados Y tenemos autoridades del bloque Que se reúnen Labor parlamentaria Es una reunión Que se hace Antes de la sesión En donde se reúnen Las autoridades del bloque Y se negocia Cómo es el funcionamiento De la cámara Lo que pasa es que Volvemos a lo mismo A Doña Rosa le explico Que no se puede hablar Porque si yo Me siento a hablar Y me dicen No esté parado Ya no puedo hablar O sea, casi ha perdido El sentido de la lógica Y me dicen No, se tiene que sesionar No, para Venció el protocolo Venció Hoy hubo un fallo De cámara que dice No está vigente El protocolo virtual No está vigente Tenemos que pactar Uno nuevo Y nosotros queremos No tenemos problema En sesionar Hoy virtualmente Estas dos leyes Que las propusimos nosotros La gente no sabe Ni lo que se votaba El martes El martes se votaba Ley de emergencia turística Y penalización A los que pescan Ilegalmente En las costas nuestras La emergencia turística La propuso Nuestro espacio Y la votó a favor Hace un mes Y el frente de todos La votó en contra Entonces no estábamos Discutiendo leyes Estábamos discutiendo Que nos querían imponer Tratar todas las leyes Que quisieran De manera virtual Pero no se podía avanzar Porque te decían Está vigente La palabra consenso No significa Unanimidad Perdón Significa unanimidad Entonces No se puede seguir hablando Contale a la gente La diferencia Entre lo virtual Y lo presencial La cámara establece Que tiene un reglamento ¿Qué cosas te perdés vos Digamos Como legislador Desde tu casa Que podés hacer En el recinto Bueno Me parece que lo han visto Todos En el recinto Primeramente No te apagan el micrófono Como nos lo apagan Cuando estamos virtualmente Segundo Hay un montón De documentación Que se chequea Que no hay manera De pasarla virtualmente A través de Whatsapp Que vos tampoco tenés Ninguna posibilidad De chequear Si es cierta o no es cierta Fíjense Lo que pasó en el Senado Faltando 15 minutos Dijeron Ni siquiera mostraron Lo que se estaba votando Y pusieron No sé 900 jueces Nueve Es tan grande el número Y que eso Digo La gente tiene que entender Que cuando se vota una ley Que implica presupuesto La bancada Que los especialistas En los temas presupuestos Por ejemplo Luciano Laspina Nuestro diputado Que se especializa En temas de presupuesto Tiene que venir y decir Estamos votando algo Que al Estado Le cuesta tanta plata Eso no se puede hacer En un minuto Eso hay que sentarse Hay que analizarlo Hay que ver los papeles Entonces Nosotros le dijimos Nosotros no tenemos problema En tratar estas dos leyes No Queremos que durante un mes Tratar todo lo que queramos No Nosotros queremos saber Qué leyes quieren tratar Ustedes virtualmente Porque lo virtual No está establecido En el reglamento Hasta hace seis meses Que venimos consensuando El día que nos llegamos Es al revés De lo que te plantean Mientras hubo consenso Tal cual lo establece Esa palabra Nosotros no tuvimos Ningún problema No solo no tuvimos problema Sino que propusimos leyes Y se han votado leyes Que hemos propuesto El día que nos dijeron No Ahora vamos a hacer Lo que nosotros querramos A mi entender Mal interpretando El sistema democrático Republicano Como te dije antes Y como hablaba antes Fuera de cámara El ejecutivo Lo ganó El frente de todos El legislativo No lo gana nadie Justamente Nos ordenamos Para que no haya Sistemas feudales Y el poder legislativo Representado en este caso Con 257 diputados Y 72 senadores Sea el que Con mayorías Le puede poner freno A lo que decide El señor Del poder ejecutivo La república Nace Para combatir Las monarquías Cuando La revolución francesa Dice No, no No puede decir Todo el soberano El pueblo va a poner freno Esto es lo que nosotros hicimos Decirle Señores No nos van a llevar adelante ¿Te sorprendió que la gente Fuera esa misma noche Madrugada Al Congreso A la puerta del Congreso? Me sorprendió Y me conmovió Me conmovió Algo está pasando Con el pueblo Con la sensibilidad Salimos a las 2 y media De la mañana Llovía A oscura Por combate de los pozos Una de las puertas laterales Que tenemos Y la gente nos aplaudía Y la verdad que a mí Me da vergüenza Porque Hay que aplaudirlos a ellos Los tipos de 2 y media De la mañana Llovía Y nos vinieron a decir A nosotros Habíamos perdido Nos habían dicho Que no existíamos Se reían de nosotros Estaban ausentes Eran fantasmas Ya nos decían No debe haber peor bullying Para alguien que ignorarlo Desde la concepción No soy Un día he invitado a un psicólogo Tengo muchos años De psicoanálisis Pero ignorar a alguien Es No existís Y la gente La gente nos aplaudía Yo les quiero agradecer Hay que aplaudirlos a ustedes Nosotros Cobramos una buena dieta Y algunos dicen No No voy a ir a trabajar ¿Cómo no vas a ir a trabajar? ¿Vos le preguntás A este muchacho Que está atendiendo la cámara Que se levantó Vaya a saber a qué hora Y ahora tiene que viajar Si quiere trabajar o no? Y un diputado dice Yo tengo que decidir Si soy esencial o no Los diputados Somos trabajadores esenciales ¿Por qué no deberían ser esenciales? El otro día decía En Chubut El casino está abierto Eso no es esencial Lo decía Suel Zucaría Entonces yo digo No, el casino no es esencial Nosotros sí somos esenciales Pero además Decirle a la gente Que es mentira Que nosotros queremos Conminar a que trabaje Alguien que corre riesgo Si algún diputado Esa persona lo hará virtual Si corre riesgo A su salud, obviamente No, presentará un certificado ¿Y ahora cómo siguen las cosas, Waldo? ¿Y en qué lugares Se podría sesionar? ¿Al aire libre? No, no lo sé No quiero hablar de ¿Cómo se va resolviendo? Nosotros mañana Vamos a reunirnos en bloque Aclarar a la gente Que nosotros queremos sesionar Que no tenemos problema Incluso en sesionar virtualmente Las leyes consensuadas O sea, las leyes Donde entendemos que hay consenso Como la emergencia del turismo ¿Pero qué proponen ustedes, por ejemplo? Como Juntos por el Cambio Nosotros proponemos Sesionar virtualmente Todas las leyes En las que hay consenso Que consideramos que no está No hay nada en juego No hay en juego temas Que tengan que ver Con la institucionalidad Y las leyes Que tienen que ver Con la institucionalidad Hacer el esfuerzo Que hace todo el mundo Movilizarnos todos Y si alguno Tiene un problema O está afectado Porque es persona de riego O porque tiene una enfermedad O porque tiene que cuidar A un familiar Como pasa acá Si vos tenés un trabajador acá Que presenta un certificado Estamos en riesgo Todo el tiempo Por más que nos cuidemos Un montón Es una posibilidad Lamentablemente Pero es una posibilidad Y nos cuidamos Todo lo que podemos Y cuidamos a los demás El que usa la cuarentena Es el poder ejecutivo Nosotros proponemos Funcionar Institucionalmente Tomando todos los recaudos Que haya que tomar Pero no poniendo en juego Nuestro funcionamiento Democrático y republicano Que es con transparencia Que es poniendo la cara Que es poniendo el cuerpo Que es debatiendo Las horas que haga falta debatir Cumpliendo con todos los requisitos Y también está en juego Lo que te decía antes Un modelo de vida Una filosofía de vida El Estado no puede decir Absolutamente todo Porque cuando decide todo No decide nada Fijate Quiere decir todo Le preguntás a la gente ¿Se pueden tomar tierras? O no No sé ¿Se puede tomar algo en la vereda? O en el patio? No sé ¿Se puede expropiar La propiedad privada? No sé ¿Se puede poner impuestos expropiatorios? No sé El Estado quiere hacer todo Y no hace nada ¿El que mucho abarca? Poco aprieta Poco aprieta Decía mi abuela Quiero ir a Alfredo Casero Que estuvo el otro día Arengando gente Bueno, fue muy criticado Pero antes de ir a Casero Yo quiero quedarme con esto De la gente Porque a mí no me importa De qué partido sea la gente Yo creo en la buena fe del pueblo No me importa Si es del frente de todos Si es de Cambiemos Si es de la izquierda Digo, si quieren lo mejor Para la Argentina Yo los apoyo A mí me emociona ver a la gente Me está emocionando últimamente Mucho ver a la gente ¿No? A los que le suelen llamar Anticuarentena A mí me emociona Que gente que nunca salió a la calle O que salió en los últimos tiempos Salga y diga Ojo Que no esté en juego la democracia Que no haya violencia institucional Que defiendan valores democráticos A mí me emociona Y no me importa De qué partidos son ¿Te pasa lo mismo? Me emociona la gente Básicamente Tal vez estamos mucho más sensibles Tal vez Podemos sentir algunos Que la democracia Puede renguear un poco Y nos asustamos No puede estar en juego La democracia De ninguna manera No podemos decir Que vamos a ser Venezuela Pero cuando uno ve Como un cierto autoritarismo Uno se asusta un poco Yo creo que a la gente Le pasa eso Porque yo recibía mensajes El otro día Que estábamos en vivo Con Cornejo Haciendo el programa Y cuando terminamos Los saludos Me despido Era las 12 y 5 Y le digo Uy, estoy mirando las redes Es impresionante La cantidad de gente Que me dice En las redes Que están yendo A la puerta del Congreso Sobre todo gente muy joven Que me está impactando mucho No sé si vos lo estás viendo Gente de 20 y pico de años Que sale a defender La democracia O lo que quiere Que está en juego Su libertad A mí me enorgullece Me enorgullece Me enorgullece Ver que hay tanta gente Con la que comparto Estos valores Y la verdad que invito A los que piensan distinto Que yo A que reivindiquemos Lo único que no puede estar En tela de juicio Es nuestro sistema De vida Ahí sí puede haber Una grieta Ordenada como hay En los países civilizados Demócratas y republicanos Colorados y blancos Socialistas y liberales Pero si nosotros Nos ponemos de acuerdo En que podemos discutir Dentro de la civilidad Vamos a reconocer en el otro Un tipo que piensa distinto Pero que no merece ser Está como faltando El ministerio del sentido común Es que en vez del ministerio De la venganza Mirá Seguro me van a cargar Me van a cargar en la red Un ministerio del afecto Terminenla Mirá El fachismo te dice Rata Gorila Cucaracha A una diputada Está estudiado esto De transformar a alguien A Alemania A matarlo Hay un paso Está estudiado En todos los fachismos Lo he escuchado En primera persona De mis antepasados Franco Yo no creo Que Alberto Fernández Sea un mal tipo Y con más Voy a la cancha Y pensamos distinto Y tenemos que Discutir con todo Dentro del recinto Y después salir Y caminar por la calle Sensibilizados Obviamente Entonces Nada Entender De que Lo que no puede estar Entera de juicio Es nuestro sistema De vida Que es un sistema Que defende los valores De la civilidad Lo que te proponen Es premoderno Lo que te dicen Ustedes perdieron las elecciones ¿A dónde pedir las elecciones? Yo soy diputado nacional Y me votaron 10 millones de personas Y acompañaron al presidente Entonces No sé Yo si Sé que soy un tipo A veces duro Yo trato de no faltar El respeto a nadie Y si lo hago Está mal Y está bien que me lo marque la sociedad Pero me conmueve que haya tanta gente Que Que esté dispuesta A pelear Porque es un valor supremo Viste Hay tanta gente que escucha Y dice Yo me voy afuera ¿A dónde te vas a ir? ¿Por qué te vas a ir afuera? Si nosotros estamos Defendiendo algo Que está establecido En nuestra sociedad Son Los que se tienen Que retirar De esa posición Son los que quieren Avasallar las libertades Y exigirte Que pienses De una manera ¿Qué le decías? Yo con Massa Me iría a la cancha Voy a la cancha ¿Vas a la cancha? Comparto Platea con él ¿Tu hijo es jugador de Tigre? Sí, sí Igual no me gusta No, pero digo O sea que de verdad Van a la cancha juntos No es que pensé Que era algo así como No, es literal Vas a la cancha con Massa Si el presidente te llamara Para decirte Che Dirame un centro No, no No digo consejo Pero ¿Qué le dirías? Si fueras a la cancha Viste que en la cancha ¿Qué le diría al presidente? Viste que lo que tiene bueno En la cancha Es que no hay grita Porque todo el mundo Cuando su equipo Mete un gol O erra un penal Salimos todos a putear O a festejar En el mismo momento Te contesto Sí Le diría al presidente Que se disfrace Y salga a caminar Por todos lados Charlando con la gente A ver ¿Qué le está pasando a la gente? Bueno, viste que él dice Que maneja Que va y que viene con su auto No, no Va con su cara Es presidente Es difícil Que se mezcle Con la gente Y entienda Y va a tener empatía Va a entender Que posiblemente Hay muchas medidas Que él tenga que tomar Y que si tendría La empatía Del demócrata Que alguna vez Predicó Y que hoy De Nosta Tendría mucho más Acompañamiento Que aferrándose A este modelo De grieta Que él Impone desde el poder Porque no es lo mismo Conducir el poder Ejecutivo Que ser oposición Cuando vos Conducís el poder Ejecutivo Sos el presidente De los argentinos Le diría Que empatice Seguramente Le iría mejor a él Se lo vería Con mejor semblante Y nos iría mejor A todos los argentinos ¿Sentís que está enojado? Cuando ahora lo notás Enojado Que levanta mucho El tono de vos Yo lo veo Lo digo con tristeza Lo veo incoherente Yo veo mucha gente No me pasa con todos los políticos Esto No me pasa con Yo tengo Buena relación con muchos políticos De otras ideas Que las mías Y hablo con todos Yo lo veo Lo veo como que está entrampado Como que tiene adentro ¿Está como enojado con él mismo? No, bueno Que no corresponde Y me parece que sería un chanta Yo te digo como lo veo Tiene una lucha interna Si vos tenés un espacio Que te dice Que vos salís un día A decir En Venezuela Están afectados Los derechos humanos Y al otro día Tenés que llamar A Víctor Hugo A la radio Para pedirle disculpas Decirle que en Venezuela No hay dictadura Yo no tengo ninguna duda Que Alberto Fernández Más allá de que hoy Es un hombre de varias caras En privado Te va a reconocer Que en Venezuela Están vulnerados Los derechos humanos Porque el informe Bachelet Que no es una mujer Ni de neoliberal Ni de derecha Estableció que en el año 2018 Solamente La fuerza de seguridad Oficialista de Maduro Asesinaron 8000 personas Y esta semana Dejaron libre a 90 90 y pico De Presos políticos Ahora En algún momento Va a tener que decidir Si va a poder sacar Lo mejor de él o no Creo yo Y yo espero que lo saque ¿Te quedás con nosotros Durante el corte Ya venimos con más Nada personal Todas las voces Todas las noches Bueno estaba mirando Mi teléfono Somos tendencia Durante toda la hora Walf con Viviana Muchas gracias ¿Qué les dirías a los argentinos Que se van a dormir ahora Y que se quieren ir a dormir Un poco más tranquilos En lo posible Waldo Primero le quiero pedir disculpas Al periodista Caruso Si tuvimos una discusión Al aire Si le faltó el respeto Él considera Perdón Es el fragor de la discusión Me disculpas Y a los argentinos Que defendamos el sistema Democrático y republicano Ahí adentro Sin faltar el respeto Sin desconocer al otro Tranquilidad Y a mi espacio Unidad En este momento Estamos juntos Para defender estos valores Y respetar al que piensa distinto Pero entendiendo que El que gana el poder ejecutivo Gobierno el poder ejecutivo Y el que es representante De la masa De ciudadanos Que somos nosotros Representamos El control Al poder Y lo vamos a hacer Dentro de la institucionalidad Todo lo que haga falta Así que Un poco de calma Tenemos una situación difícil En la Argentina Y es más tranquilo Gracias Waldo Gracias Nos vamos Hasta mañana Mañana tenemos El DIPI Fest Con el DIPI acá Todas las voces Todas las noches Chau Hasta mañana